Hola a todos, es Juan Pablo Montoya invitándolos a apoyar estas 48 horas de donación por Cartagena y por Bolívar. Nosotros tenemos Cartagena muy cerca a nuestro corazón porque ahí es donde yo me casé con Connie. La fundación trabajó mucho en Cartagena y entendemos mucho de los programas sociales que hay. Entonces los invitamos a todos a que nos apoyen y saquemos esto adelante. Muchas saludos. 7, 8 y 9 de mayo, una cita a la que no puedes faltar. ¡Vamos al taller!